Mediante operativo realizado por la Procuraduría Fiscal de Duarte, incautó varias máquinas tragamonedas en sectores de este municipio de San Francisco de Macorís. Está comprometida con la sociedad en virtud de esos equipos tragamonedas, lo que son es un dolor de cabeza para los padres de los menores que incurren en jugar en los lugares públicos como con Madones, Villar y eso, que está prohibido además por el Ministerio de Hacienda y nosotros somos partícipes de que debemos de erradicar totalmente esos equipos que están ilegalmente en los diferentes puestos de San Francisco de Macorís. Afirma continuarán los operativos sin distinción alguna para llevar la tranquilidad a la ciudadanía. Indiscutiblemente, mientras estemos, la magistrada Marlin Rodríguez está conteste conjuntamente con el director provincial de la Policía Nacional, está conteste de que debemos permanentemente, sin avisar, y una cosa que queremos recalcar, un comentario que se hizo hoy en un programa, de que tienen clave para no tocarla, es mentira. Con nosotros no hay clave que valga. Tengan donde estén, nosotros nos la vamos a llevar, siempre y cuando sea, con los límites sociales que uno debe considerar a los ciudadanos. No de que peleando ni nada. Donde haya una tragamoneda que no esté autorizada por la hacienda, no la llevamos. Tenga la clave que tenga. Asegura el fiscal Teófilo Capellán que continuarán los operativos en diversos sectores de San Francisco de Macorís y en la provincia. Para NTN, Joan y Paulino.